Por segundo año consecutivo, el MEP realizó un encuentro cultural con el fin de recuperar la identidad generaleña. Según informan en la propia dirección regional, la actividad tuvo una participación cercana a las 150 personas, quienes aprovecharon para exhibir sus artesanías y mostrar parte de la vestimenta típica del cantón de Pérez Celedón. Este proyecto nació hace muchísimos años acá en la dirección regional y se han hecho bastantes actividades. Bueno, específicamente con COPEANDE Nº 1 hemos realizado dos actividades y lo que se busca es esa identidad generaleña, esa identidad que realmente nos da las características de un generaleño. ¿En qué sentido? Bueno, en el lado artístico, por ejemplo, en género musical, en pintura. Ayer tuvimos bastantes participaciones artísticas. Incluso para este fin de año se planea la entrega de discos en cada uno de los centros educativos que conforman el cantón generaleño. En él vendrán canciones alusivas a la identidad del pueblo que serán utilizadas para diversas actividades de las escuelas y colegios. Ya ese CD está para este año, ya se seleccionó la música, tenemos las piezas musicales y vamos a entregárselo uno a cada centro educativo. Para que no solamente les sirva de fundamento para los bailes típicos de actividades de julio, etc. sino que también tengan un recurso adicional para que los muchachos vivencien esa música. Los profesores de música la practiquen también con los muchachos y así ir rescatando un poco más, o más bien rescatando y como avivando esa identidad nuestra. Pero la recuperación de la identidad generaleña también tiene amenazas. Tal y como explican en el Ministerio de Educación Pública, las redes sociales parecen ser el principal obstáculo para lograr que los jóvenes adopten los dichos, estilos y cultura del pueblo. No pretendo estigmatizar las redes sociales, pero por ejemplo, las redes sociales hacen mucho daño a la cultura, porque es una cultura globalizada y lo que hace, simple y sencillamente, es minimizar las culturas regionales. En este caso, por ejemplo, las redes sociales van a minimizar la cultura nuestra, por ejemplo, la música. Ya los muchachos no quieren escuchar música, por decir algo, tica o generaleña, sino que buscan otras músicas diferentes que no son nuestras, por ejemplo. Eso amenaza muchísimo con minimizar la cultura nuestra. Lo que más motiva a los encargados de este tipo de charlas es que, en comparación con el año anterior, para esta ocasión la cantidad de participantes incrementó. ... ... ... ... ...